Muy buenas camaradas, ¿qué tal? ¿Bien? Espero que sí. Soy Yoya Fernández y aquí estamos con otro vídeo calentito, calentito, que es lo que toca en estos calores que estamos sufriendo aquí en la península ibérica. Bueno, este vídeo, vengo con un nuevo vídeo, traigo un nuevo vídeo y este vídeo viene a referencia un poco de un compañero en Google+, un compañero linusero, comentó, preguntó, ahí la comunidad tenemos para linus en Google+, que sobre un programa de vídeo para mezclar, un editor de vídeo, mejor dicho, para mezclar, insertarle audio a un vídeo. Es decir, si tú grabas un vídeo de tu distribución linus enseñando los menúes, efectos y tal y cual, y quieres meterle una musiquita de fondo, pues un programa fácil, que no sea muy laborioso y difícil de entender para hacer esto. Lo mismo que si tú tienes un vídeo como que estoy grabando ahora mismo, narrado, decir una review de algo, o simplemente un vídeo que tú hables de lo que sea, de lo que te importa, de lo que te interese, pues meterle una sintonía a una musiquita de fondo más bajita que tu propia voz. Claro, está, para que la gente te escuche a ti y no escuche solamente la música. Le recomendé OpenSot a este compañero, es el vídeo editor que yo uso, realmente es el único que entiendo. Y bueno, es fácil de manejar, muy sencillo, para tareas básicas y medias es perfecto, ¿no? Para cosas más profesionales hay otro tipo de editores también compatibles con linus, pero que yo no entiendo. Entonces, vamos a ver cómo insertar música en un vídeo, ya sea un vídeo mudo, una música de fondo, o un vídeo narrado, donde se hable en primera persona, y luego meterle una sintonía a menos volumen por debajo. Abrimos el OpenSot, están repositorios de cualquier distribución linus que se precie, yo lo he instalado aquí en mi antargos, en mi antargos cinnamon. Vamos a minimizar este. Abrimos el OpenSot, vídeo editor, aquí ya lo tenemos, una interfaz muy fácil de entender y muy fácil de manejar. Para esta prueba tengo un vídeo que grabé ayer, un vídeo test, una review de Cinnamon, que no sé si voy a subir a YouTube porque no me ha gustado cómo ha quedado, pero lo tengo por aquí por sí, por si me arrepiento, aunque no creo que lo suba, pero bueno. Y también me he bajado algunas canciones de Jamendo, jamendo.com, ya sabéis, muy buena música en Jamendo con licencia libre para Creative Commons, para distribuir de manera gratuita, usarla gratuita y libre en tus vídeos o lo que quieras, y también puedes comprarla para usarla de manera más comercial pagando. Por ahí ya puedes usarla perfectamente. Y bueno, vídeo test y las canciones. Entonces vamos al lío. Primero añadimos el vídeo y el audio que queremos. Podemos arrastrar, arrastrar y soltar, o bien aquí pese al archivo, importar archivos, no vamos a dónde lo tengo, yo, yo, video test, el MKV, lo tenemos aquí. Y lo bajamos aquí abajo, que es donde se trabaja, al timeline, dijéramos, o el espacio de trabajo, o timeline, como se llame, no sé exactamente cómo se llama esta zona. Vamos a darle al play, barrio espaciadora, para que veamos lo que hay. Muy buenas, camaradas, ¿qué tal? Espero que bien, que no esté pasando mucho calor como aquí estamos pasando en esta piel de todo llamada España. Bueno, ahí la paro ya. Ya había visto que la presentación es idéntica a la que acabo de hacer hace un rato, al inicio de este vídeo, porque a ver si voy innovando y cambiando. Y bueno, ahora también podemos silenciar, ojo, podemos silenciar este vídeo si queremos. Simplemente que no se hable en este iconito del altavoz, le picamos y se silencia. Es decir, estaríamos, le damos a plenamente, barrio espaciadora, y ya no hay audio. Simplemente hay vídeo, pero no hay audio. Aquí vemos en la previa, aquí de arriba, en el central, el vídeo cómo se mueve, pero no hay audio. Entonces, también podemos, clic derecho, sobre el vídeo, propiedades, y audio, pues, podemos. En la pestaña audio podemos bajar el volumen de nuestra voz o subir más del 100%, no creo yo, porque se quedaría feo saturante. Y podemos quitarle el audio, como he hecho antes, activar audio, se lo desmarcamos y aplicamos, y ya veis que se ha vuelto a quedar mudo. Le pico nuevamente al play, a la barra espaciadora para el play, y ya está. Nada, no se escucha. Vamos a dejarle el audio. Tenemos un vídeo, tenemos un vídeo. Ahora vamos a agregarle a mi vídeo hablado una musiquita de fondo. Archivo, importar archivos, mi carpeta personal, esta, la número uno, mismamente, me vale. La tenemos aquí. Tenemos lo mismo para trabajar con el audio. Tenemos que bajarlo aquí abajo. Podemos escuchar la musiquita. Vamos a silenciar mi vídeo, perdón, el audio de mi vídeo para que no se escuchen las dos cosas a la vez. Vamos a bajar el play. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Es poco, es poco. Ojo, pero ¿qué pasa si dejo el audio de mi vídeo, de mi review de Antargos y la música al mismo tiempo? Pues que habría un cacao y no me entendería, porque la música está incluso más alta que mi propio audio en el vídeo. Ahí está viendo que no se escucha mi voz, que no se escucha la mierda. Vamos a este punto. Se escucha un poquito por debajo mi voz, solamente un poquito, pero apenas inaudible. Entonces ahora, si es un vídeo de una review de Distro no narrada, simplemente enseñándola, no haríamos nada más. Simplemente meter al audio, meter al vídeo. Si el vídeo es más largo que la canción, aquí veis que es mucho más largo que la canción, a continuación vamos importando más archivos de audio y lo vamos arrastrando aquí a continuación de la canción de abajo o inclusive abajo en otra pista, pista número 3, número 4 creo, que también sería factible. Yo voy a dejar solamente un audio para el ejemplo, bueno, o sea, esto es muy largo y tal y cual, ¿no? Aquí sí que tenemos que completar la música al mismo tiempo que el audio. Luego podríamos, si se hace más largo, podemos recortar la música, creo que picando aquí, picando redimensionar. Ok, picas aquí en este y haces así y la cortas, ok? Ya está. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Ojo, mi vídeo, aquí está con el audio activado. La música está muy alta, entonces, clic derecho, propiedades. Y esto se lo podemos demarcar. Bueno, no hace falta porque esta pista de MP3 no tiene vídeo, pero si es un, por ejemplo, un vídeo que solamente quieres aprovechar el audio y no quieres el vídeo, le desmarca la casilla activar vídeo y ya solamente quedaría el audio. Aquí no hace falta porque es una pista de MP3 y no tiene vídeo, simplemente audio. Entonces lo vamos a dejar, activar audio, duración, pues como está, porque es solamente para el ejemplo. Velocidad, velocidad normal, así podemos poner la música que suene más revoluciones, más revoluciones, incluso a mi voz, a mi voz del vídeo, de la vídeo review, yo que hablo un poco pausado y lento, la podemos acelerar, que para competir fue... No, 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 no parece que eso ya cosa de cada cual. Y nos vamos a lo importante aquí, pestaña audio en propiedades en la pista de MP3. Entonces, aquí podemos ponerle una atenuación de entrada, es decir, que cuando aparezca la canción, que no aparezca de golpe a todo volumen, sino que vaya de abajo hacia arriba, de abajo, subiendo, y luego a atenuación de salida, es decir, que en vez de acabar de golpe, que vaya bajando, bajando, bajando el volumen hasta que desaparezca totalmente. Muchas canciones ya las hacen de por sí, entran y salen de por sí solas porque están hechas así en los estudios. Pero eso lo podemos hacer nosotros si queremos, si hay canciones cortadas o tal y cual, para que aumente progresivamente al inicio y se desvanezca progresivamente al final. Le vamos a poner, no sé, cuatro segundos en el inicio y cuatro segundos al final, que se vaya desvaneciendo. Cuatro segundos antes de terminar, va bajando, va bajando. Aquí está ahora el secreto. Volumen de audio de la canción está al 100%. Como la voz de mi video review está un poco baja, tenemos que bajar el volumen de la canción bastante. Podemos ir probando, 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 probando hasta que veamos cuál es el punto perfecto. Yo la voy a bajar, por ejemplo, a un 8,14% de volumen. Aplicamos y ahora podemos darle a barra espaciadora para ver el resultado, si la música se escucha mucho más bajita que mi voz. Muy buenas, camaradas, ¿qué tal? Espero que bien, que no esté pasando mucho calor como aquí. Estamos pasando en esta piel de todo llamada espacial. Pasamos, ahí he visto que esos cuatro segunditos que le dejé al principio para que la canción fuera apareciendo paulatinamente hacia arriba, pues ahí se ha notado. No sé, no sé, quizás, ya sí se escucha mi voz por encima de la música, pero no sé, quizás haya que bajarla un poquito más. No, Craig, vamos a escuchar otros segunditos, a ver. Y bueno, eso es lo que toca, eso es lo que toca. ¿Buenas, oye, Fernández? Creo que sí, creo que sí. Vamos a bajarla un poquito más. Propiedades, clic derecho a propiedades, audio, pestaña audio. Si al 8 suena un poquito fuerte todavía, vamos a bajarla siquiera al 5, al 5,43, vamos a ver. Aplicamos y nuevamente le vamos a la barra espaciadora. Muy buenas, camaradas, ¿qué tal? Espero que bien, que no esté pasando mucho calor como aquí. Estamos pasando en esta piel de toro llamada España, del norte al sur, pasando por el centro. Vamos a avanzar un poquito más. Listo. Bueno, me la habéis visto la distribución, no el tema, ¿no? La presento ahí para el blog. Bueno, es una distribución que me está... No sé, yo creo que sí puede bajar, ¿no? Creo que puede bajar. Bueno, vamos a bajarla un poquito más. Propiedades, audio. Está al 5, vamos a bajarla al 4... Uy, esto hay que andar aquí con el punterito, una precisión de cirujano. Al 4,07 aplicamos. Y aquí le damos a la barra espaciadora. No hay distribución en sí, sino en el escritorio. Se trata de Antargo Cinnamon, como estáis viendo por aquí. Pausamos, vamos a ver por el otro, otro... Por aquí. Por dos minutos se pico, bueno. Su propio vestido, por así decirlo. Para darle ese toquecito, ¿no? Y ya una vez... Creo que le hace falta... Creo que le hace falta un poquito más, un poquito más. A base y atino. Esto es que muy de precisión... Al 3... Esto depende, como dije antes, al 3,39. Así. Hay que me tiembla por ahí el pulso. ¿Tienes una ARLINUS porque Antargo es leve y directamente lo arrepentir? Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien, ¿no? 3. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí está donde casi termina la canción, minuto tres y medio casi. Este es un Keystone normalito. No es un Samsung Evo, ni un 850, 840 Evo, ni un Intra, tal cual, pero... Vamos a ver aquí. Hola, ¿qué tal? Adiós. Pero ahora desde Keystone, Antargo Cinnamon. Perfecto. Yo creo que está perfecto. Recordad, dependiendo del volumen de tu voz en el audio, pues si es más o menos, pues deberíamos ir jugando con el volumen de la canción de abajo. Si es al final 3,39. Lo hemos dejado en este ejemplo de mi vídeo. Si añadís más canciones detrás de esta, deberéis hacerlo por cada canción individual. Ojo ahí, si no solamente con la primera y la segunda la dejáis a todo volumen, entonces es nada. Si el vídeo no es narrado, simplemente un vídeo de tu distribución de efectos, no hace falta tocarle el volumen. Simplemente el volumen de la batería sería al 100%. Y como el vídeo es sin audio, es mudo, solamente el movimiento de enseñando tu distribución, pues quedaría totalmente perfecto. Ya está. Vídeo, audio y... Perdón. Vídeo y audio. Ahora, salvamos. Salvamos. Tenemos que ir a la pestaña... Archivo, exportar. Exportar vídeo y aquí ya jugamos. Aquí ya jugamos porque resulta que dependiendo de nuestra resolución y a como lo hayamos grabado, aquí veis, si abrimos el Screen Recorder, que estoy grabando a 1920 x 1080, o sea, 1080p HD, 1080p HD, pues ese sería el perfil que teníamos que buscar a la hora de exportar. Exportar a carpeta, le decimos que lo mande, por ejemplo, a carpeta videos. Ahí está. Y nombre de archivo, le podemos decir test. Luego le cambiamos el nombre, ¿no? Nombre archivo test. Y el perfil seleccionamos todos los formatos. Porque DVD, dispositivo, todos los formatos. Y aquí ya elegimos, elegimos, en mi caso uso MP4, ya sé que es privativo. MP4H.264, me da muy buena calidad siempre en MP4. Y el perfil del vídeo a HD 1080 a 30 frames por segundo, que es como estoy grabando desde Simple Screen Recorder. Si veis por aquí, 1920 x 1080, 1080 a frames a 30. Entonces, para guardar lo mismo que suelo grabar mis vídeos a la misma calidad, la misma calidad de frames, entonces, a la hora de exportar el vídeo, tengo que escoger el mismo perfil para mantener la calidad. Una vez que ya tenemos escogido esto, MP4H.264, aquí podéis, si queréis, el code libre OGG, o MOV, el de Apple u otro tipo, pues escogéis. En mi caso es este, porque fue el que siempre trabajo. Y calidad, pues, media, alta o baja. Podéis poner alta, para que se vea bien. Cuanto más alta escojáis, más va a ocupar el vídeo saliente o media. Aquí podéis ir probando, haciendo pruebas con vídeo normalito, que no sea muy largo, y ya vais viendo vosotros el resultado de lo que pesa cada vídeo, ¿no? A cada calidad. Yo lo voy a poner en alta, porque está a 1080 a 30 frames. Alta HD 1080 a 30 frames, MP4H.264. Y simplemente ya exportar vídeo. Y ya os lo mandará la carpeta vídeos, un vídeo resultante llamado test, que ya podréis renombrar y subir a YouTube, a Vimeo, cualquier otro tipo de portales de vídeos. Así que nada más. Espero verme, más o menos, lo voy a cancelar, no voy a exportar. Simplemente ya le dais a exportar y punto. Espero que esto haya servido, haberme explicado bien. Suelo usar, pensado de manera normal y sencilla, como habéis visto. Es decir, que las transiciones, que hay equioción a transiciones y efesto, nunca las toco, porque realmente no sé, no sé, no me complico. Lanzo un vídeo normalito y ya está. Y bueno, y así es como se hace. Le puedes meter una música de fondo a un vídeo tuyo, ya sea mudo, ya sea narrado, y para subirlo a cualquier plataforma de vídeos. Muchas gracias nuevamente por estar ahí, estar nuevamente viendo los vídeos y nos veríamos en otro. Chao, chao.